Y ahora nos vamos a la Filven, allí se genera información de interés y está nuestra compañera Daniela Rodríguez, veamos. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora del canal de todos los venezolanos. Nosotros establecemos este contacto informativo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, uno de los eventos culturales más importantes del país. Acá se desarrollan más de 600 actividades gratuitas para niños, niñas, jóvenes y adultos. Y es que precisamente el día de hoy se realiza la presentación y conversatorio sobre el libro Entrevistas a Diosdado Cabello Rondón, una compilación de Ana Ábalos con prólogo de Tania Díaz, que pueden obtener en las librerías del sur. Escuchemos de inmediato palabras del ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Un espacio lúdico con juegos, cuentos y obras teatrales. También estamos homenajeando a los escritores centenarios, Domingo Alberto Rangel y Carmen Delia Bencomo. Hemos incorporado a dos escritoras palestinas en el cuadrante de homenajes, entre ellas Eva Abu Nada, lamentablemente asesinada en un criminal bombardeo del Estado israelí sobre la Franja de Gaza. También a Adriana Schiebel, que es una escritora palestina que había ganado el premio de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y le fue retirado este premio. Pues desde aquí, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros incorporamos a palestinas, a esas escritoras palestinas, en el homenaje que rendimos. Como desagravio al hermano pueblo de Palestina y contra el genocidio en desarrollo en este momento, ante la complicidad silente de una parte lamentable de las potencias occidentales. Tenemos como país invitado de honor a la hermana República de Colombia. Por eso vemos aquí el pabellón de Colombia, al lado del pabellón venezolano. Y tenemos unos invitados muy especiales que están recorriendo la feria en este instante, que son los estudiantes de la Escuela de Nuevo Horizonte, de Catia. Una comunidad que visitamos con el Ministro de las Culturas, los Saberes y las Artes de Colombia, para ir al encuentro de esas comunidades colombianas que han encontrado asiento aquí en la tierra venezolana, como hermanos que somos. El lema de Colombia es elogio de la hospitalidad, una hospitalidad que es recíproca entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Hoy tenemos un libro muy especial que venimos a presentar. Se trata del libro de entrevistas a Diosdado Cabello Rondón, en el programa José Vicente Hoy, entre los años 2007 y 2019, por este periodista venezolano inmortal, José Vicente Rangel. Quiero hacer reconocimiento a la curadora de estas entrevistas, que es nada más y nada menos que Ana Ábalos, a quien recibimos emocionados acá en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. José Vicente fue nuestro escritor homenajeado en la edición pasada de la feria. Y es muy importante este aporte que su familia está haciendo, porque la televisión, la plataforma donde se presentaron estas entrevistas, es una plataforma que lamentablemente es efímera, en el sentido de que las palabras se las lleva el viento, pero cuando quedan en negro sobre blanco en estos libros, se convierten en un material de consulta disponible para esta y las futuras generaciones. Así que, bienvenida a la labor de arqueología, de curaduría que viene haciendo Ana Ábalos y su familia de esa cantera gigantesca de las entrevistas de José Vicente Rangel a los protagonistas de nuestra vida política, cultural en Venezuela. Bueno, todos al referendo del 3 de diciembre, por supuesto. Sin más, quisiera darle la palabra al entrevistado, Diosdado Cabello Rondón. ¿Me van a entrevistar? Bueno, primero que todo, también darle las gracias... ¿Qué pasó? Yo tengo aquí a Adam y a Ana que vino a visitarnos. Y ella ve su abo y pregunta. Yo quiero darle las gracias, de verdad, a una persona, a Ana, a Anita Ábalos, que yo no sabía que eran 22 entrevistas, 22, del 2007 al 2019, que ella haya tenido la paciencia, que haya tenido esa dedicación especial que Anita siempre tenía con las cosas de José Vicente. Imaginar a José Vicente sin Anita no es posible. Son uno solo, son una sola persona, un solo ente. Siempre que íbamos a la entrevista, estaban Anita allí, corregían, corrigiendo, revisando, ayudando a nuestro José Vicente Rangel. Y estar con José Vicente en una entrevista era una provocación, una provocación de una inteligencia suprema, José Vicente Rangel. Para entrarle a los detalles, a las preguntas, de forma sutil, pero con una firmeza, que cuando se respondía, no podías responder con dudas. Tenías que responder afirmativamente. Afirmativamente y también con firmeza. Porque José Vicente rebatía, José Vicente señalaba, pero sobre todo José Vicente enseñaba. Una entrevista con José Vicente, el entrevistado salía aprendido. Aprendía cosas con José Vicente. Y además de esas entrevistas, yo pudiera decir que de mis conversaciones con José Vicente personales, pudiéramos hacernos un libro, sino dos libros. De enseñanza. De sabiduría de José Vicente. De ejemplo. De ejemplo. De ejemplo. En los peores momentos, llamamos a José Vicente y siempre respondía. En las peores situaciones. De valentía, que queda quizás disfrazada un poco, o disfrazada no, sino camuflada un poco por su nivel intelectual. Pero José Vicente era un hombre valiente, es un hombre valiente, supremamente valiente, diría yo. Lo conocimos en momentos duros. Del 10, 11 y 12, 13 de abril, cuando había que dar la cara a José Vicente la dio. Pero el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela, tuvo en José Vicente Rangel durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, como decir, su paño de lágrimas. Jamás, aquellas familias que tenían o sufrían persecuciones de los gobiernos de la Cuarta República, tuvieron un aliado mejor que José Vicente Rangel. Los escuchaba. Y así apropia las denuncias de la familia agredida, de los desaparecidos, de los muertos, con valentía, en todos los escenarios, y nadie va a pensar que no llegaron a amenazarlo. Pero cualquier amenaza que le hicieron a José Vicente, respondía José Vicente con más firmeza, con más amor por lo que estaba haciendo y con una claridad política extraordinaria. Cuando esos días nos reunimos nosotros, ¿puedo hablar de cualquier cosa, verdad? 10 de abril me dice el comandante Chávez, yo era vicepresidente, y José Vicente era ministro de defensa, y me dice el presidente, mira, esta gente anda como loca, lo de los medios, ¿no? y yo le digo sí, es bueno que se reúnan con ellos, llámalos, llama a José Vicente y van y se reúnen con ellos, y los llamamos, los citamos a la vicepresidencia y dijeron que no, el poder pues, el malentendido poder, nos vemos en Globovisión, nos dijeron, y nos fuimos, José Vicente y mi persona a Globovisión, y nos metimos en ese nido de hienas, estaban todos y todas, y José Vicente se los dijo, están en un golpe de Estado, ustedes están dando un golpe de Estado a un presidente electo por todos los venezolanos, en su cara, estábamos ahí, recuerdo que saliendo una periodista de estas que todavía anda por ahí, me dijo, que, que se siente que el domingo no haya a los presidentes, me dijo, y yo le dije, no cantes Victoria todavía, y efectivamente, cantó Victoria adelantada, porque el siguiente domingo estaba Chávez dando su a los presidentes junto al pueblo, José Vicente caminaba con nosotros en las marchas, nos alertaba con tiempo, tenía la facilidad de escuchar a quien fuese, a veces uno le dicen, reúnete con tal persona, y me dice, no, yo no me voy a reunir con esa persona, y José Vicente se reunía con quien fuese, lo atendía, jamás cedía en sus principios, jamás cedía en sus principios, eso, José Vicente era una cátedra viviente de moral política, consecuente con sus ideas, siempre, siempre, recuerdo que después del 11 de abril, al 13, yo le digo al comandante Chávez que ya yo no podía ayudarlo como vicepresidente, porque bueno, yo había enfrentado mucho, y él llamó al diálogo al comandante Chávez, con la Cruz, y yo le dije que yo no podía ayudarlo como vicepresidente, porque yo había confrontado a los sectores que él había llamado al diálogo, y me dice, no, tú no puedes ir, te queda a pensar la gente, no importa lo que piensa, hablamos, discutimos, después como 13, solas después me dijo, ¿y quién tú crees? Y yo le dije, José Vicente Rangel, y él dijo, es la misma persona que yo estoy pensando. La oposición decía que tú tenías odio en tus ojos. ¿Decían que yo tenía odio en mis ojos? No en tus ojos. Si yo soy el bebé Herber, ¿cómo voy a tener? Presencia de la oposición. Que yo tenía, tú recuerdas, Pepe, cuántas fueron por allá por la vicepresidencia, todos los sectores los llevamos allá, eso lo explicas tú muy bien en el libro, y... Yo creo que estas entrevistas recogen momentos muy puntuales, porque hacíamos casi siempre un balance de fin de año, ¿verdad, Anita? Un balance de fin de año. Yo era de los últimos que él entrevistaba al finalizar cada año, y también de los primeros. fíjense que son diez años, veintidós entrevistas, ¿no? Casi siempre a principios y al final de año nos vimos. Y no sé si la última, cuando ya él venía de estar enfermo, ¿cuántos hizo él al final de ese año, ¿no? Del año diecinueve. Y yo fui a esa entrevista. La última fue enero de diciembre del 2019. ¿El nueve? Enero del doce. Enero de diciembre del... No, no, pero este... Ese es el año. Fue el... Primero... El primero de diciembre. El primero de diciembre. Yo veo más. Sí. Ah, tiene ayuda aquí, ¿eh? Y... Y yo disfrutaba esas... Esas entrevistas con... Con José Vicente, ¿no? Después él me llamaba y me decía quedó de lujo. Eso se lo decía Anita. Eso se lo decía Anita. No le quitamos nada. No le agregamos nada. Está exactamente lo que tú dijiste. Tú sabes que papá te presentó varias veces con dos nombres muy simpáticos, ¿no? Una te llamó el insumergible y otra te llamó el implacable. ¿Por qué me dijo el insumer... Fuerza, las dos cosas. ¿Por qué me dijo el insumergible? Porque siempre estabas arriba, nunca te ibas huyendo, nunca te ibas de huida. Siempre estabas en primera línea de batalla y nadie te podía hundir. Pepe estuvo en casi todas esas entrevistas también, ¿verdad? Pepe estuvo allí. Uno disfrutaba conversar con José Vicente. Además, uno debe decir que José Vicente era un caballero elegante, siempre bien presentado, con sus gestos de acuerdo a su personalidad. Nosotros aprendíamos de José... Yo aprendí de José Vicente muchas cosas de la política. Un día cuando fui electo diputado, fui electo diputado, yo no había sido diputado nunca, año 2010, y yo digo, es difícil pararse ahí, ¿verdad, Gabriel? Y uno tomar la palabra y hablar en la asamblea con esa cantidad de personas que están ahí y yo, bueno, yo no es igual. Y yo le llamo a José Vicente y le digo, José Vicente, dame un solo consejo para ser un buen diputado. Y me dijo, no le pares a los que digan los demás cuando tú estés hablando. Céntrate en la idea que tú tienes. Que digan y peguen los gritos. Yo me imagino que José Vicente estaba muy acostumbrado a eso cuando él denunciaba a los asesinos en la Cuarta República que los saboteaban. Y él aprendió a tener firmeza y me dijo, no, 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 ni los veas. No existen. Concéntrate en lo que tú estás diciendo y nunca te detengas a ver qué es lo que ellos gritan. Que se pierdan ellos en sus gritos. Y yo creo que uno asumió eso como una política en la Asamblea Nacional y se lo he dicho a los jóvenes que han resultado electos diputados en los últimos años que cuando uno va a hablar en la Asamblea debe ir con la idea muy clara, con la propuesta muy firme. Son enseñanzas de José Vicente. ¿Qué iba a decir, Pepe? Mira, mira, Diosdado, tú dijiste unas palabras muy hermosas en la entrevista número 3, creo que es, en la de febrero del 2010. Dice 78. 78. Ah, bueno. Estamos enlazados. Tenemos que dar, repito, la cara a la tormenta. A riesgo de no solamente la imagen pública, si no está de carne y hueso hecha, puede caerse a pedazos, puede desmoronarse. Hay un objetivo fundamental que es sacar la nave de la tormenta y los hombres que creemos poder colaborar con un granito de arena, aunque sea para salir de esa tormenta. Debemos izar nuestras velas, debemos enrumbar conjuntamente con todo un colectivo nacional la nave hacia derroteros en un horizonte azul de esperanza. Hoy, después de casi siete meses de insurrección militar del 4 de febrero, los hombres que condujimos aquella gesta, el movimiento bolivariano, como organización cívico-militar, el árbol de las tres raíces, como inspiración filosófico, doctrinaria, basada en el pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, es decir, todos los componentes de esa fuerza que irrumpió como del subsuelo aquella noche y aquel día 4 de febrero. Mantenemos el vigor, mantenemos la vigencia que nos proporciona la tremenda fortaleza del pueblo venezolano. Esa es la vigencia que mantenemos y es una fuerza que viene del alma popular, es una fuerza que difícilmente podrá agotarse porque se confunde con la esperanza del pueblo, con su vigencia y no hay pueblo, no hay ningún pueblo en la historia que haya perdido esa vigencia que le da su esperanza. Eso lo dijiste tú en ese programa. Miren, con José Vicente vivimos tantas cosas, ¿no? Y siempre él, José Vicente ejerció su rol como político, como periodista, como figura pública y en todas estuvo notas sobresalientes. Como periodista con sus denuncias, recuerda Venezuela Cicerón, ¿cuántas denuncias de Cicerón? Nadie salía de mentiras José Vicente. Nadie, porque cuando José Vicente hablaba siempre preservaba esa moral que lo mantenía firme, la ética del periodismo. Creo que José Vicente era uno de los más grandes practicantes de la ética en el periodismo, de decir la verdad, de recoger verdades en el pueblo y transformarlas en noticias para que la gente se interesara para que la gente las comentara. Nosotros esperábamos, recuerdo que estábamos presos nosotros y él le hizo una entrevista al comandante Chávez, ¿recuerda? En en Yare y José Vicente trató de sacarla palabra cierta, trató de sacarla en 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 la televisión y la prohibieron la prohibieron sí, metieron hasta un tribunal militar y lo amenazaron. ¿Saben qué hizo José Vicente? Se fue para la plaza Bolívar a presentar en la plaza Bolívar la entrevista con el comandante Chávez. Pero no lo iban a callar, ¿eh? No lo iban a callar, no lo conocían a José Vicente. Y con audacia metieron la cámara ¿cómo se llamaron? Desarmadita. Desarmada la cámara, una camarita con la que lograron entrar al allá a Yare y la metieron y lograron se logró la entrevista. Y fue de alguna manera nuestra voz. Mientras el periodismo normal y digo el periodismo normal el periodismo que trabajaba para los grandes medios alineado con las políticas de los dueños de los grandes medios a nosotros nos daba la espalda José Vicente siempre, siempre, siempre nos tendió la mano y nos ayudó. Yo recuerdo Pepe un día yo no sé qué fue lo que yo hice estando preso algo debo haber hecho que me quitaron la visita y qué sé yo y Marlene se fue para la fiscalía a poner una denuncia de que les habían quitado el derecho a la visita o algo así algo así y fue al la fiscalía quedaba antes por ahí por la avenida la que está cerca del ah pero la acá una calle que quedaba para este lado por Ferrenquín y estaban allí los medios estaban los periodistas de de Radio Caracas y Marlene le dice mira quitamos los familiares de los de los presos al 4 de febrero y queremos declarar no, no estamos autorizados para tomar la declaración de estos periodistas que hoy están en Miami que se auto ¿cómo se llama? se autodefinen perseguidos nadie los persigue los persiguen las deudas que tienen en este país la conciencia ¿sí? y se Sergio Noveli en este caso y le dijo no, no yo no estoy autorizado para para entrevistarlas a ustedes y mientras eso ocurría estaba José Vicente denunciando las persecuciones a los familiares denunciando los malos tratos en las cárceles en la cárcel contra nosotros ahí no había la OEA diciendo liberen a Hugo Chávez liberen a los el 4 de febrero el gobierno gringo jamás puso como condición liberen a Hugo Chávez ah pero la voz de José Vicente se escuchaba en la calle explicando con argumento las razones por las cuales ocurrió el 4 de febrero mira Diosdado bien allí tenían parte de la presentación del libro de entrevistas a Diosdado Cabello a esta hora en la Filben con esta información vamos a despedir este contacto en directo que no 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 no